A partir de hoy el Correo de Firmat tiene una nueva propuesta para presentarle a sus lectores y también a sus seguidores a través de la web y también a través de la edición de papel. En este caso, en la primera edición que vamos a compartir, vamos a conocer a María Laura Gellín, una firmatense que es licenciada en Ciencias Naturales, se recibió en la Universidad de Río Cuarto y ahora está realizando una maestría en la Universidad de Florida en Estados Unidos. María Laura, ¿cómo llegas a la Universidad de Río Cuarto y en qué consiste la carrera de licenciatura en Ciencias Naturales? Yo quería estudiar algo relacionado a las Ciencias Naturales y la primera idea fue irme a Rosario a estudiar allá, porque mis hermanos estaban allá, es lo más cercano que tenemos, pero no encontré una carrera que me gustara demasiado y tenía una compañera que estaba decidida a estudiar Biología en la Universidad de Río Cuarto y bueno, me dijo, veníte a estudiar conmigo Biología, me contó de qué se trataba la carrera y bueno, le dije que sí, que le iba a hablar con mis padres y así fue, me apoyaron desde el principio, así que bueno, me fui a Río Cuarto. ¿Y en qué consiste la carrera de licenciatura en Ciencias Naturales? Es una carrera muy amplia, en la universidad está orientada principalmente a la investigación y uno se puede dedicar a invertebrados, vertebrados, a plantas, al estudio de hongos, diferentes cosas de acuerdo a los intereses de cada uno y a lo que uno en realidad realiza cuando hace su tesis de investigación al final de la carrera. La carrera requiere una tesis de investigación y es como que ahí uno empieza a orientarse a uno de estos campos y bueno, mi caso fue con mamíferos, estudié pequeños mamíferos porque también, bueno, es básicamente lo que se hace en la universidad pero mi objetivo era estudiar mamíferos de mayor tamaño y bueno, en eso estoy ahora. En el 2015 estuviste haciendo una maestría en Estados Unidos, ¿cómo se dio esta posibilidad de llegar a la Universidad de Florida? Desde chica quería ir a estudiar al exterior, tenía ganas de ir a hacer algo a Estados Unidos y empecé a buscar becas y empecé a perfeccionar mi inglés y conseguí aplicar a una beca Becar, que son becas que da el Estado Argentino para profesionales que se dedican a la ciencia y a la tecnología y que quieren estudiar en el exterior y uno puede hacer una maestría o una estancia corta, tienen diferentes tipos de becas. Y en mi caso, bueno, apliqué a una beca de maestría en Estados Unidos y apliqué a distintas universidades, ese es uno de los requisitos y tenés que, después de esperar a que una universidad te acepte y bueno, vos decidís. ¿En qué consiste este trabajo que estás realizando con los Pumas en la provincia de Mendoza? Básicamente, uno también tiene que encontrar una persona que lo dirija y en mi caso, bueno, tuve la suerte de encontrarme con una profesora que se llama Lynn Branch que ella trabajó muchos años en Argentina y está muy interesada en la conservación en nuestro país y ella me propuso trabajar en la Reserva La Palluña en Mendoza en un proyecto que están llevando a cabo un grupo de investigación del doctor Andrés Novaro ellos son parte de una ONG que se llama Wildlife Conservation Society que principalmente ahora se están dedicando a investigar guanacos y tienen un proyecto muy grande que tiene que ver con, se llama Corredor del Guanaco que tiene que ver con la migración de estos animales que hacen una migración muy importante de hecho es una de las más importantes de Sudamérica y estaba faltando, digamos, hacer un estudio de la parte de carnívoros de la Reserva y, bueno, esto es lo que estoy haciendo ahora en este momento yo Mis objetivos son principalmente estimar la densidad de pumas que hay en la Reserva que son los predadores principales que hay ahí y ver de qué se están alimentando no se sabe casi nada, digamos, de estos animales en la Reserva contacto directo con los animales yo no tengo, son animales salvajes mi proyecto tiene que ver con colocación de cámaras trampa que son cámaras fotográficas que se activan con el movimiento de cualquier animal o persona o alguna planta que se mueva la cámara empieza a disparar y el diseño e investigación que yo tengo lleva 140 cámaras trampa y están distribuidas en una zona bastante grande de la Reserva tengo como si fuesen dos grillas de 700 kilómetros cuadrados así que abarca un área importante y, bueno, además de fotografiar pumas cualquier animal queda registrado así que esos datos son importantes también para después hacer algún otro tipo de investigación y otro de mis trabajos es colectar heces de puma para, bueno, hacer análisis de la dieta y también otro objetivo que tenemos es hacer un análisis genético eso no lo hago yo pero mando las muestras a Estados Unidos y ahí se encargan de determinar especies, individuo, la edad del individuo y esos datos después me los van a enviar a mí en enero vuelvo a Estados Unidos voy a hacer el análisis de todo esto de material que recolecté voy a escribir mi tesis esta es mi tesis de maestría me estaría recibiendo en diciembre del año que viene y después esta información se publica y, bueno, es importante para en un futuro tener estrategias de conservación o de manejo y poder cuidar estos animales que están en conflicto con el hombre sobre todo son cazados porque, bueno, muchas veces se alimentan del ganado y, bueno, ese es el objetivo a largo plazo pero, en principio, es ver cómo está la población de felinos en la reserva en la reserva busco voluntarios personas que estén estudiando biología o estudiando para Guardaparque o carreras relacionadas y que se interesen por la conservación por la fauna principalmente si son estudiantes publico a veces en las redes sociales que necesito gente voluntaria para trabajar y hay mucha concurrencia así que nunca falta gente que me ayude es una especie que se distribuye en todo el continente americano y, sí, hay mucha investigación el tema de las cámaras trampa es algo bastante nuevo que se está usando mucho ahora y, sí, justamente cuando uno después hace publicaciones sobre estos trabajos también busca otros trabajos para comparar los resultados para discutir con otros científicos y para buscar soluciones a los problemas ambientales Bueno, hasta diciembre del 2016 te toca estar en Estados Unidos ¿Cuál es tu idea luego de terminar este trabajo? ¿Seguir en Estados Unidos o volver a la Argentina? Bueno, además de que sí, quiero volver mi idea era irme a Estados Unidos a formarme un poco más y después volver a trabajar en mi país y, sí, me gustaría seguir trabajando en la reserva es un lugar muy lindo es un área única en el mundo tiene más de 800 volcanes y es importante la conservación de las especies ahí así que me gustaría seguir trabajando en esa zona y, sí, voy a volver y, sí, 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 sí y, sí, sí Gracias.